¡Aplausos! ¡Aplausos! Colby ¿Conoces a Colby? Colby es el que dirigió ¿Te cayó bien Colby? ¿Por qué Colby? ¿Crees que le fue muy mal? A mi me gustó amigo Hello amigos Venimos a cenar ahorita ya después del concierto Miren a un lugar muy feliz Que me hace muy muy feliz Porque es de mis lugares favoritos aquí Si lo pueden ver Amigos vamos a cenar en Deniz Bueno venimos a cenar a Deniz Y... No... No! No... 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 Oigan, yo soy de una cínica, los saludo de buen día Ya ni siquiera es buen día, amigos Ya ahorita ya es tarde, son Ya son como las 4 de la tarde Aquí, espérenme porque están medio movidos Ahí están, ya son como las 4 de la tarde aquí Y la verdad es que vean cómo se ve todo Se ve bien bonito, ¿verdad? Todo verde, son y así Pero hoy vamos a grabar un video De lo que ustedes suponen de mí Así es que necesito buscar un área verde Donde sentarme A ver, vamos a ver Ay, miren una ardilla ¿Cómo de ver una ardilla? Ahí va, miren Trepando el arbolico ¿Ya vieron? Pero bueno, vámonos por acá porque Voy a grabar acá sentadita en las mesitas Este video Porque ahorita no quise estar ahí adentro La neta es que dije, mejor me salgo a grabar Voy a aprovechar que Que las condiciones del clima están bastante buenas Y grabamos aquí afuerita En la mesita Así es que Vamos a grabar Está cool, está cool Y ahora vamos a poner Ok Ok Muy amigos, ahí estamos Pero ahí los voy a dejar a ustedes Porque me voy a tener que poner A grabar el videíto que salí a hacer Así es que Aquí los dejo a ustedes Y yo me voy a poner a grabar el video Ok Hasta los veo Que rico el palito asado Es el pastor Es el pastor Y todavía quiero otros dos cargos Hola amigos ¿Cómo están? Feliz día Muy buenos días Oigan, hace mucho que no los saludaba Desde temprano Ay, aquí está la luz Que así pegando bonito el sol Me está dando en la cara No amigos Sí hace mucho que no los saludaba Perdónenme la vida O sea, es que Les he estado grabando Como puras partecitas Y ustedes lo han podido ver Pura partecita No les he grabado Como que nada Este En concreto O sea, nada parejo Nada, nada Lo que pasa amigos Bueno, me paso por acá Lo que pasa amigos Es que Por más que yo quiero Grabarles como que Todo así Desde que empieza mi día Y todo eso Es complicado Es complicado Porque en la mañana Pues ya saben Ustedes tengo Ocupaciones Escolares No, sí tengo ocupaciones Que la verdad Ahí sí No puedo andar Como que trayendo la cámara Distrayéndome con esas cosillas Y así Pero pues hoy Es día libre Y hoy empiezo el vlog Muy animada Y muy preparada Y todo listo de la vida Porque me los voy a llevar A conocer Por primera vez conmigo Los estudios de Universal Hollywood Sí amigos Ahorita Yo voy a salir de viaje Una vez más Ustedes saben que Yo estoy Este En San José En lo que es El área de la bahía De San Francisco Entonces Amigos Desde aquí Nos vamos a ir ahorita A LA A Los Ángeles Así que quiero que me acompañen En esta aventura Quiero que vengan conmigo A LA A ver que tantas cosas Nos pasan A ver que conocemos Ahora Pues de entrada Universal Studios En Hollywood Que la verdad Yo no los conozco Y estoy muy Muy emocionada De conocer Porque además Ustedes saben Que yo soy muy Yo soy una Poderhead Entonces Obviamente Soy muy fan De Harry Potter ¿No? A los que no entendieron Y este Y al ser súper fan De Harry Potter Pues voy a ir I was sitting Of war De Harry Potter Entonces Híjole Eso me tiene Súper 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 Emocionada Y pues nada Amigos Los voy a traer Conmigo Así que Vénganse Ah no Ya la maleta Ya está La maleta Ya la subieron Al carro Pero ya está Mi maleta Preparadísima Y todo Y yo feliz De la vida Y hasta Los puse En esta cosita Que es El gorila Los puse En el gorila Para que ustedes Se vengan conmigo Y ande yo cómoda Así Bueno Así que digas tú Qué comodidad Pues tampoco Pero pues sí Andamos medio comoditas Bueno amigos Yo me voy Les deseo Un excelente día No Se me fue la onda Pensé que estaba grabando Con mis historias Bueno Yo me voy Nos vemos Al ratito Ok Bye Chau a mí una parada técnica en un noxop no es un noxop pero parece un tu heladito que quería amigos esta es una parada técnica en un oxxo bueno vieron es una gasolinera obviamente esto no es un oxo amigos pero es una tienda de conveniencia de una gasolinera y pues nada amigos yo nada más me bajé a grabar la verdad o sea no voy a comprar nada no hay nada bueno esto se me antojan en unas poptarts estas son muy buenas estas son mis favoritas también las de cherry saben buenas pero las de blueberry son mis favoritas y pues nada les digo que yo nada más me bajé a grabar en realidad no hay nada que que me llame la atención comprar está ok amigos se me olvidó cañón que aquí en las gasolineras cada quien se despacha y yo estaba así de donde están los despachadores porque no hay pues no amigos es que no hay porque aquí no existen aquí cada quien se sirve su gas y ahorita mi primo me va a tomar una fotillo aquí amigo les dije que digo el primo más chido del mundo no me anda comiéndose su snack frío heladito y me tomo unas fotos bien chingonas como solo dieguito sabe ventas para acá wey es que viene un pinche carro y todo te les atraviesan wey pero vamos a hablar como los real winners así pero amigos esta es una parada muy cool ya saben los viajes en carretera siempre implican paradas y una parada y la gas mcdonald's car jr de todo ojalá mexico y en fin no sí 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 Amigos, amigos, miren, me voy a poner justo acá donde me den unas palmerillas, ¿por qué no? Ver las palmeras así que nos dice, amigos, sí que ya estamos en L.A. y ya llegamos aquí al hotel, pero fíjense que aquí está bien cool, estamos en el Resident Inn, no es ninguna promoción, ojalá fuera una promoción de Marriott, pero aquí el concepto es que todas son casitas, miren, residencias, obviamente, cada una de esas casitas es una habitación, entonces esa será, bueno, ahorita los llevaré a donde será nuestra habitación por este fin de semana y la verdad es que estoy muy feliz porque pues ya estamos aquí y lo mejor es que aquí el clima está muy agradable, ¿saben? O sea, se ve, miren, van allá para el valle, para allá es como que el valle de San Fernando, para allá, y así hacia donde está el valle, la neta se ve súper nublado, la neblina, todo, y sí está nublado, sí, pero hace menos frío que en San José, en San Francisco, o sea, la neta para allá es mucho frío, aquí está súper delicioso, o sea, está como súper templado, mientras que no nos llueva, amigos, eso está bien, la verdad prefiero que así esté el clima, ahorita, claro, me encanta ver el lake con el clima, así de, ya saben, el sol radiante, los atardeceres hermosos que son aquí, pero prefiero también tener este tipo de clima porque así nos permite, amiguitos, poder andar como más libremente, miren, estando con mi chamarra, de que no sufras que de los calores, que de los, sí, que de los climas y que no sé qué, bueno, a ver, amigos, aquí no, aquí ahorita, la verdad, me tocó muy buen clima, nunca había venido en invierno, había venido en primavera y en verano, pero en invierno es mi primera vez aquí en el lake, y pues vamos a ver qué nos trae el destino. Venimos a comer comida hawaiana, el melito hawaite, amigos, gracias, vengan, sí, vámonos por acá, yo la verdad es que no tengo hambre, pero ando como en ensayas, cook, amiguitos, amiguitos, oigan, dejen subir esta cámara porque nos vemos muy bajo. Miren, para los que les gusta Kitties es el paraíso de todas las Kitties, sobre todo para Flux. Amigos, básicamente andamos en el paraíso, se hagan de cuenta que esto es como un miniso, pero, ojo, se llama Daiso, ¿no? No sé si es japonesa esta tienda, creo que sí es japonesa, pero ven en todo, amigos, o sea, si mi niso se expandiera con todos los departamentos como esto, yo ya me hubieran perdido, o sea, esta es la tienda, en neta esta tienda es de que no necesitas nada, pero necesitas llevarte todo, o sea, a mí me está pasando esto. Por ejemplo, quiero comprar en Señora, ¿por qué no? Este cremeador de limones, que se me hace muy buena idea, este se me hace muy cool, la verdad es que, pues no sé, son cosas que no tengo, ahorita hay unas tapas que para las, para las tazas, y yo así de que quiero esto, vean esto, para meter la comida, vean esto, aparentemente les incomodó a esas personas que yo estuviera grabando, así es que mejor me moví porque estarán diciendo, bueno, como cosas como de qué hace esta tipa, entonces dije, esta es que me voy a mover porque no quiero. Ay, de bienvenido es always today. Miren, en un principio, quiero llevarme todo, pero es que también pienso en la maleta, amigos, y no voy a poderme llenar con cosas como tazas, ¿no? La maleta, o sea, no es que traiga poco espacio, pero sí poco peso. Les digo que aquí todo se antoja y nada necesitas, no, yo, yo no necesito esto, pero quisiera comprar un juego de palillos, ¿por qué no? Wax paper, es que todo está aquí. Miren, ahí están los popotitos para la tapioca. Tienen que llevarme unos de estos, se me encura el color. Pero no es de aquí o no, amigos, esto está bien práctico. Esto lo que está aquí está práctico. No sé. Esto tienes nuevo, no sé. Amigos, ¿sabas de Dios? Amigos, sí. Diego no conocí, y paraíso que es mi niso, y ahorita se va a enamorar. De todo lo que hay, ven, 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 ven. Quiero el vicio. Vamos a buscar el bañado, esperemos que se haya. Ay, 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 ay. Chidi, estamos en TJ Maxx, amiguitos. Amiguitos de mi vida y de mi amor, me los traje a TJ Maxx. Pero, déjenme, antes de que. Oigan, hace unos días, Jeffree Star subió a su canal un video con todos los productos de TJ Maxx. Maquillándose con todos los productos de TJ Maxx. Y aquí están todos los productos de belleza que hay en este TJ Maxx. Está lo de la colección de Aura. Ya, vámonos. Porque ya me estoy haciendo vivir. Ok. Sí, sí. Me acuerde que me quería comprar un Instyler. Y aquí podría estar el Instyler. ¿Por qué no? Ya. Ay, diosito santo me estoy haciendo. Ay, oh my god. No, pero esto es lo mismo. Este ferro, 20 dólares. Ay, no. No manchen, amigos. Vamos al baño, amigos. Les juro que me vengo haciendo vivir, se los juro. Y yo todavía me estoy dando el ojo de grabar un vlog. Ay, ay, ay. Buenos días, my friends. ¿Cómo están? Ay, espérenme. Yo les voy a confesar algo. Un poco triste, porque vean cómo está el día. ¿Se acuerdan que ayer que llegamos estaba bien? O sea, vean, estoy abriendo paraguas. Déjenme abrirlo, ¿ok? Suena a caer, porque si no se me caen, me doy en la mano hoy. O sea, literal, vean. Entonces, ahorita ya nos vamos a Universal Studios. No, dios, ya se soltó más fuerte la lluvia. O sea, les voy a enseñar esto. Por favor, chequenlo. ¡Chequenlo! No está. O sea, no manchen, amigos. Mi primera vez en Universal Studios Hollywood. Y vean cómo se pone. No sé si logré tener fotitos buenas. Porque la neta es que vengo... Ay, para empezar, ahorita me voy a maquillar en el carro. Aquí traigo las cosas de mi make-up. Pero, o sea, no sé si lo vaya a lograr, amigos. De verdad, decí en mi suerte, porque esto es incierto. O sea, no sabemos qué vaya a pasar. Si vayamos a poder hacer buen contenido. Si voy a ver fotos. Y si no, nada más me voy a dedicar a divertirme. Pues mismo dos sin fotos. Puedo tomar lo que pueda tomar. Y si me veo ridícula, pues, whatever. ¿Ok, amigos? Y bueno, pues ya me voy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Al parque, miren. Aquí está la mochila. El paraguas. Una bolsa con money y todo esto que se necesita. Y, sobre todo, actitud. Trabajamos mucho actitud, amigos. Así es que, vamos para acá. Estamos en el estacionamiento. Me compré unos tenis bien cool ahorita, miren. Comían con todo el outfit. Estoy muy emocionada, amigos. Si lloro, neta. Sorry, pero... Estoy muy emocionada, muy, muy emocionada. Es la primera vez que vengo. Y, pues, siempre las primeras veces emocionan. Recuerdo cuando fui la primera vez a Disney y lloré de la emoción. Así es que ahorita, pues, no será la excepción. Ya sacamos el paraguas porque está lloviendo. Está lloviendo fuerte, ¿eh? No crean que está lloviendo como de una lluviesita ligera, ¿no? Aquí llueve, llueve bien, llueve fuerte. Oh, my God, amigos. Tengo miedo. Tengo miedo de todo. Yo soy una miedosa. Tengo miedo de todo. Es que, ya les dije, siempre la primera vez como que presiona. ¿No? Y ahorita. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay! Y de nuevo, a salir. ¡Yas! ¡Yas, amigos! ¡Yas! Esta es la zona comercial, me imagino, de aquí, de Universo. Yo vengo feliz, amigos. Muy emocionada, feliz. La lluvia, neta, no nos impide nada. De hecho, nada nos impide, amigos, ser felices. O sea, ni siquiera que la cámara ya se nos empapó. Ya se empaparon, amigos. Pero bueno, ahorita lo seco para poder seguir grabando porque si no... Ya se mojó. Amigos mojados y todo, pero aquí estamos. Y ahora sí, sean muy felices conmigo porque aquí vamos, amigos. Miren, vean esto que está aquí atrás de mí. Entonces, pues sí, estábamos allá afuera. Ahí está. Obviamente, cuando ya estás aquí adentro dices, ya lo lograste. Entonces, estoy súper emocionada por eso, amigos. Y vamos a ver qué tal, qué tal nos va con esto. ¿Ok? Y está hermoso, amigos. Vean esto. Amigos, aunque está lloviendo terriblemente fuerte, no saben lo emocionante que estoy. Estoy lo emocionada que estoy yo. Porque pues a mí no importa, amigos, la lluvia. O sea, real. Ya sé que voy a acabar con el peor look de la vida en estos vlogs. Obviamente no era lo que yo me esperaba para venir mi primera vez a Universal Studios. Pero hoy en Los Ángeles decidió que la lluvia iba a dejar todo. Así es que, bueno, pues ni modo. Hay que disfrutar y hay que disfrutar un chingo porque pues, todo lo tenemos en México, amigos. Y ya saben yo, a lo que voy, a lo que voy a Harry Potter. Por allá se ve el jaguar. Mira, mira, mira. Sí. ¿Ya dieron? Ahí es el jaguar. Fue la montaña. Mira. Vengan, amigos. Estoy emocionada, amigos. Estoy emocionada. Oye, amigos, esto me recordó al video que estaba viendo yo de Amy Rodriguez. De cuando vino la primera vez y que a la hora de que vio Jaguar de Wisman Award, lloró. Híjole, híjole, amigos, ustedes no saben. Cuando alguien es como fan de algo, de verdad que se vale todo esto y la emoción es como bien grande. Estoy muy emocionada, amigos. Estoy muy emocionada. Y vamos a ver. Es que no quiero dejar de grabar para que vean ustedes como que las reacciones en tiempo real. Miren, 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 miren. Todo esto, todo esto ya es como de... Ay, amigos, ya vamos a entrar. Es que no, no saben. Estoy muy emocionada. No manches. No inventen, no inventen, no inventen. No nos imaginan. Me están dando como una emoción. Uy. ¡Especial! Para que llores. Sí. Es que, amigos, no se imaginan. Aquí, mira, bebé. No, no, no.